Gracias. 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 Bueno, muy buenas noches a todos y todas nuevamente. Bienvenidos a charlas con Chamil. Hoy estamos con el senador Armando Benedetti. Muy buenas noches, senador. ¿Cómo está? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación y de verdad que muy contento de estar aquí en la clase con usted. Casi siempre necesitamos un profesor para un poco de cosas. Sí, digamos, muy pertinente por los escándalos de ayer con la profesora que se atrevió a hablar de falsos positivos en su clase. Sí, claro. Imagínese usted. Senador, vamos a entrar en materia entonces. Digamos que en toda su carrera política ha estado usted relacionado con Germán Vargas Lleras, con Horacio Serpa, con Álvaro Uribe Vélez, con Juan Manuel Santos y ahora con Gustavo Petro. Pueden haber personas que le dan esto como oportunismo político, pero pues su merced, ¿cómo lo explicaría? Bueno, primero que todo que haya hecho política tiene que tener alguna relación con ellos. Otra cosa es que usted se haya vendido a ellos, haya trabajado para ellos, ellos hayan sido sus jefes. Ninguno de los que creo que tú me has dicho que de pronto hay uno o dos que podrías clasificar en esa modalidad que te estoy diciendo. Pero te insisto, todo aquel que haya hecho política en este país tiene que ver con ellos. Pero yo no, una cosa es que usted haya apoyado a alguien porque le gusta o no. Y yo sé usted por qué me lo pregunta, es porque cuando yo me vine para acá para el palpetrismo, cuando yo estuve en el, ¿cómo se llama esto? Con Juan Manuel Santos para el tema de la paz. Yo fui presidente del Partido Bravo y presidente del Congreso de la República. Siempre trabajé por el tema de la paz. A nadie le importó mucho el que estaba haciendo yo o de donde yo venía. Pero resulta que ahora sí. Parece que ahora sí a la gente le interesa de dónde vengo o que voy para allá. Entonces yo hago una pregunta. Si yo hace seis meses, siete meses, hubiera dicho, ¿me voy a ir entonces para donde Fajardo hubiera estado bien? Si estuviera con el gobierno acompañando la reforma tributaria, ¿también estaría bien? Porque cuando me vaya siempre iba a decir que estaba mal. No, pues precisamente la idea es entender las razones y por eso me gustaría empezar. Y a mí no me molesta que me pregunten eso ni nada, crean. No, perfecto. Precisamente por eso me gustaría empezar con una pregunta que nos envió un amigo, un amigo que se llama Sergio, a ver si David nos puede colaborar ahí proyectándonos la pregunta. Hola, buen día para todos. Bueno, quiero preguntarle al senador Armando Benedetti, ahora que ha dado un giro en su trayectoria política respecto a la pertenencia de partidos tradicionales y que ahora pertenece al partido de Colombia. ¿Cuáles han sido esas experiencias revolucionarias que ha tenido a lo largo de su trayectoria política y pues cuáles han sido las que lo han marcado tanto para bien como para mal? Muchas gracias, muchas gracias, senador Isham. Gracias, Sergio. A ver, cuando yo entré a la U, eso fue en el año 2006, creo. Y entonces, en el 2006, tú no puedes hablar de que el partido de la U fuera un partido, ¿cómo? Un partido de, como dicen, un partido de, bueno, de temas políticos, etcétera, etcétera. Eso es solo para aplicar ese punto. Lo otro que habría que decir es que si yo me fui del partido de la U, o cuando tú te cambias de un lado, tú te cambias de un lado a otro, ¿verdad? Si no existía el partido de la U y tú creas el partido de la U, tú no puedes decir que te pasaste de un lado a otro. Ahora, a la gente aquí se le olvida que el señor Santa se había elegido fue por Álvaro Uribe Vélez. Y ahí estábamos metidos todos. Todos estábamos metidos ahí. Todos estábamos metidos ahí. Entonces, ahora resulta que cuando ellos pelearon, y no va a creer usted que pelearon por la paz o la guerra, pelearon por vanidades. Pelearon básicamente porque los dos tienen unos ultra super egos y no se resisten el uno al otro. Eso es básicamente lo que viene a suceder. Entonces, ahí, para poner un ejemplo, la gente dice, bueno, pues usted estuvo en la U, porque yo no sé cómo explicarlo. Tú te cambias de un lado para otro cuando existe el otro lado. Pero si no existe el otro lado, entonces tú te estás cambiando por un lado diferente. Tú estás creando otra cosa, como puede ser el tema del partido de la U. Ahora tú me dices por las experiencias aquí con Petro. Pues han sido demasiado buenas. Yo podría decir que yo estaba mamado del oficio mío por las peleas que estúpidamente en el momento que hace que todavía las sigo pagando, que yo empecé a pelear con Vargas Lleras, con Humberto Martínez y con Luis Carlos Sarmiento al mismo tiempo. A ningún tonto se le ocurre hacer eso, porque te estoy diciendo que hice. Y esa pelea me ha costado sangre. Entonces, eso me tenía mamado ya. Yo no me quería volver a lanzar al Senado. Me lancé porque eso me ha ayudado un poco a la seguridad jurídica, de poder defenderme, etc. Y con base en lo que te estoy diciendo, pues entonces me volví a lanzar otra vez. Y para llegar a decirte que ahora estoy más contento que antes. Me siento más ligero, me siento más libre. Estoy contento por estar haciendo lo que estoy haciendo. Y estoy en eso. No te pongas ahí que se mueve esto. Entonces, eso es lo que estás diciendo. A propósito de lo que su merced menciona de Luis Carlos Sarmiento Angulo, pues, revisando también todos estos 20 años de historia, de recorrido, su merced ha tenido, digamos, acusaciones de chuzadas, de involucra, pues, de esta cuestión de Odebrecht, también, pues, una acusación con el Magisterio de Córdoba y también una acusación de paracolítica que, pues, ya fue archivada. Su merced menciona a Luis Carlos Sarmiento Angulo y a mí me parece súper importante, entre otras cosas, porque, pues, yo estoy interesado en el tema. De hecho, ese es mi proyecto de tesis de doctorado, la captura del Estado colombiano por parte de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Y ahí yo creo que es un tema clave lo que su merced menciona de Néstor Humberto Martínez, porque cuando uno revisa, digamos, el recorrido de Néstor Humberto, pues, esa es la típica puerta giratoria. ¿Usted qué puede decir de Luis Carlos Sarmiento Angulo? Algunas personas dicen que es un personaje, digamos, un empresario, digamos, fundamental para la economía colombiana. Otros dicen que, pues, los presidentes son peones del señor. Y en estos 20 años, ¿usted qué ha podido evidenciar? Bueno, en estos 20 años, no. Yo lo que he podido evidenciar más feo es en los últimos, diría yo que desde el 2016, más o menos, lo que sucede es que yo soy presidente del Partido de la U para esa época. En junio, julio, llegó la presidencia del Partido de la U. Dos, había dicho que ni para el carajo iba a irse del Partido de la U para donde Vargas Lleras. Y a ellos se les metió la idea de que si me ponían a mí preso, entonces, se podían coger el Partido de la U. Me dice la mala suerte para mí, porque lo que sucede con ese tipo de actuaciones es como cuando, por ejemplo, el rey se sienta con los duques y empiezan a hablar, y empiezan a hablar el rey, empiezan a hablar mal de Benedetti. Al otro día a alguien se le ocurre traer la cabeza de Benedetti para quedar bien con el rey. Así nadie haya hablado, el rey no haya hablado de Benedetti. Pero hay una cantidad de sapos que van a salir a buscar la cabeza suya para quedar bien con el señor rey. Algo así basada con Vargas Lleras, recuerde usted, estoy hablando de octubre, noviembre del 2016. Para esa época, todo el mundo decía en este país que Vargas Lleras iba a ser presidente de la República. Y las apuestas estaban 9 a 1 a que el señor iba a ser presidente de la República. Entonces, había una cantidad de sapos, entre esos Lombana, otra abogadito por ahí, estaba... Entonces, Néstor Humberto Martínez se mete, porque todos mis problemas arrancan, fíjese usted qué coincidencia, en julio-agosto del 2016, cuando Néstor Humberto es el que queda fiscal. Y yo además había dicho, en el Congreso de la República, en plena presencia, creo que para esa época, el día que lo ternaron, sabía decir que era la peor cosa más horrible que le podía pasar a este país y que ese señor lo hubiera ternado. Y el 12 de julio del 2016, el día que él se posesionó, yo fui la única persona de este país que habló en contra de él. Todos los demás diciendo que era un berraco, que era un abogado, que venía de abajo, que no sé qué, el único que habló mal, ahí puede usted buscar en la presa, que habló mal del señor Néstor Humberto Martínez, fui yo en julio del 2012. Eso ya traía sus problemas. Después les gano en octubre, les gano a quién? A Vargas Lleras, a Discano, que era presidente del Senado, y le gano a Néstor Humberto Martínez, que es el fiscal, le gano porque yo apoyo a Carrillo. Y ellos quería que fuera la señora esa, María Mercedes López, creo que sí ya. ¿Por qué me la juego yo a fondo, a muerte, esa vez? Porque a mí, por ejemplo, si Néstor Humberto, como ha intentado hacerlo, me quiere poner preso, tiene que llevarme ante un juicio. La corte es mi juez. Pero aquí hay una cosa más macabra, aquí el procurador, con una carta me suspende automáticamente el Senado. Lo puede hacer, el procurador te puede suspender, cualquiera, cualquier Senado que quiera, manda una carta a lo hizo. Lo hizo con Petro. Lo hicieron con Pidacoro. Entonces, yo sabiendo que esos eran mis enemigos, si le daba esa papaya de que con una carta me sacaba, pues hasta ahí llegaba yo. Pero entonces, les ganamos eso, y ahí sí, esos tipos no aguantaron juego, y se les metió el cuento de que tenían que ponerme preso para eso. Ahora, lleguemos al tema de Luis Carlos Sarmiento. Luis Carlos Sarmiento, yo no me sé mucho bien la historia, pero más o menos él es así. Aquí hay una vaina antes de que ustedes me hacían una que se llamaba el UPAC. Usted había apelado para eso. Era que la gente pagaba con eso, supuestamente, sus casas, pero usted compraba la casa de 100 pesos, y a los 10 años solamente había pagado los intereses de esos 100 pesos. Y usted no había ahorrado nada al capital, y resulta que esa casa que valía 100, usted debía 300 pesos a la casa. Era literalmente así. Usted compraba una casa con la compra de 100 pesos, pagaba durante 10 años, ya lo dio ese año a la casa. Usted debía 300, y no me había pagado solamente eso. Él empezó con eso, y después se apodó una que se llamaba el Banco Central Hipotecario. Y a partir de ahí empezó el tema bancario, etc., etc., y fue subiendo. Si usted revisa los 15 hombres más ricos del mundo, ellos fue porque inventaron Google, Amazon, o lo que usted quiera. Solamente creo que hay un, uno, que es un banquero. Con esto que le quiero decir, que el señor ha hecho la plata, es con las conexiones políticas, con la democracia secuestrada, como usted está diciendo. Él ha hecho la plata, es a través de las reformas tributarias. Vaya, usted revise, señor, dónde estaba la lista Forbes hace 10 años. Señora, creo que estaba, no sé, en el puesto 600, no sé. Ahora está como en el ciento y pico. ¿A punta de qué? Sin haber creado un Google, ni un Amazon, ni nada. A punta solo de reformas tributarias, del 4 por 1.000 es un momento que sí se quedó con él, etc., porque ya no. Y eso es lo que es ese señor, eso es lo que ha hecho ese señor, y así fue que se hizo rico. Ese señor es un peligro porque, primero, entonces ese señor lo que hace es que, diga usted, usted puede gastar, mal contado, 50.000 millones de pesos en la campaña. Y le apuesta a los dos. Vaya, tú que le apuestas siempre al caballo ganado. Le apuesta al caballo primero y al segundo. Entonces, él lo pierde. Y él, después, se le acerca al presidente de la República y necesito esto, necesito esto, necesito esto. El miércoles, en una reunión que estaba el martes, me contaron. ¿Sabe usted, para su tesis que está haciendo, y más bien usted me da datos y yo también le doy a usted, ¿sabe a cuántos billones hacienda las exenciones que se le han hecho a los bancos a día de hoy? Oye, 56 billones de pesos suman todas las exenciones que se le han hecho a los bancos. Óyeme eso. 56 billones de pesos. Entonces, cuando tú ves eso, ya tú sabes por qué. Él sí quiere secuestrar a la democracia. Porque es que eso es el negativo del presidente. El presidente va a ir a comprar, ya con su ministro de Hacienda, va a ir a comprar la reforma tributaria. Eso es lo que está sucediendo. Bueno, entonces, ¿qué más le podría decir? Ese es Luis Carlos Cervento. El otro día vi una estadística también que los bancos, todos los bancos, para poner en un porcentaje cuántos puestos ellos dan, es el 1% de los puestos. Pero siempre ellos, por ejemplo, tú lo debes saber también con lo que estás haciendo. En diciembre, noviembre del año pasado, se aprobó un proyecto para renegociar el crédito público, ¿verdad? Son otros 20 mil millones de dólares. Pero esa plata, ¿para qué es? No es para el país ni para nada, sino es otra vez para dársela a los bancos. ¿Ok? Dársela a los bancos. ¿Por qué? ¿Por qué para dársela a los bancos? Porque van a decir, es que ojo, ellos no se pueden quebrar, porque ellos son el sustento de la economía. Y si se quiebran, se quiebran entonces todos los ahorros de los colombianos. El año pasado, en plena, empezando la crisis, en un acto inusual, el Banco de la República repartió dividendos de 13 billones de pesos a los bancos. ¿Qué hicieron? Que solamente 5 los pusieron en los créditos y resulta que los 8 se los llevaron para las casas. Cuando tú oís hablar a los banqueros, que son banqueros de verdad, verdad, del Reino Unido, ¿qué fue lo que ellos hicieron en el Reino Unido? Dieron, no nos des la plata, no nos repartan los dividendos. Esa plata, por favor, pónganla en la calle. Eso es lo que necesitamos. También yo, y ahí está en los medios de comunicación, en abril del año pasado, en abril-mayo del año pasado, denuncié el encaje, que tú puedes saber, un hecho que ha podido haber, una acción que ha podido hacer el Banco de la República, la hicieron con los bancos y ellos se ganaron 500 mil millones de pesos del 6% que pusieron los títulos con el tema del encaje. Entonces, cuando tú ves que una economía se reventó como la nuestra el año pasado y que los bancos ganan 5.8 billones de pesos, es una locura. El otro día, hay unas estadísticas que, no sé si son muy ciertas o no, porque no me gusta la persona que los dio, porque es de derecha, pero bueno, parece ser serio. Él decía que la economía global, más o menos, iba a crecer un 6.2, 6.1, 6.2, mientras que la de tu país, nuestro país, va a crecer 0.2. Las asiáticas, la China, las Estados Unidos, van a crecer con un 3.2. Y nosotros 0.2. Y es porque nosotros no tenemos industria, el vivo pendiente del día, de Simón Bolívar, hablando solamente, como si fuera un país del siglo XIX, sobre el tema del níquel, el carbón, el petróleo, etcétera. Y aquí todo está dedicado a los bancos. Tú ves todo el tiempo el ministro de Hacienda, que la gente dice que es inteligente, a mí me parece un pendejo, demasiado bruto. O sea, uno parece el ministro de Hacienda que no tiene que ser nada, sino ser un imbécil, porque a esa persona no le importa un carajo, el país, la gente, a esa persona lo único que le interesa es unos índices y unos indicadores. Eso es todo lo que le importa. Y eso es como lo haces tú, con una reforma tributaria, impuesto a lo que menos tiene y jodiendo a la gente. Ese tema que su merced toca a la reforma tributaria y a propósito también de las discusiones de esta semana me parece fundamental. Cuando uno lee, por ejemplo, a Piquetti, Piquetti lo dice con claridad. O sea, es imposible tener una democracia real sin un sistema tributario fiscal progresivo. O sea, tienen que ser las dos cosas al tiempo, o si no la democracia es capturada por los intereses corporativos. Supongamos entonces que el otro año el pacto histórico le va súper bien, y alcanza mayorías en el Congreso de la República. ¿Cómo sería una reforma tributaria realmente progresiva que se empiece a encaminar este país hacia una mayor democratización? para que no nos vayan ni por el carajo a malinterpretar no extropiación, no extropiación, no extropiación, porque es el invento huevón que no han inventado y que hay pendejos que todavía se lo creen. Y lo peor que se lo creen son los que menos tienen y los que menos hectáreas tienen. Entonces, eso no sería eso. Pero por lo menos tú tendrías una garantía. Yo creo que puso un cuter parecido con base a lo que tú me estás preguntando. Tú tendrías una garantía. Gustavo Petro no te va a hacer una reforma tributaria como la que están haciendo ahora. Y que la reforma tributaria que te están haciendo ahora es poniéndole el IVA a la gasolina del 5 al 19%. O sea que eso para las personas de estratos 1, 2, 3 se les va a incrementar el ingreso o lo que gastan en un 30%. Y yo no cojo bus, pero ellos sí. Ellos de pronto están en un zona rural y allá llega la carne, el pollo, el tomate, de pronto viene a la ciudad y cuesta más por el frente de carga, los servicios públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo les va a costar más. Entonces, ellos sí hicieron una cantidad de cosas que de pronto las personas de estratos 5 y 6 no lo hacen. Eso de meterse con los pensionados después de haber estado todo el mundo una vida aún trabajando con unas pensiones para que cuando ya estés viejito te vayas a morir y te digan no, 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 para, para, para una, no, 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 te voy a quitar más plata. ¿Por qué? Eso que tú ganes dos millones y pico de pesos y te pongan impuesto a eso. O sea, eso no pasa sino solamente aquí. Eso no pasa sino con este gobierno. O sea, pasa una cantidad de cosas demasiada, demasiada, demasiada absurdas. Y eso no puede seguir pasando. Yo por lo menos tendría la tranquilidad que con Petro no va a pasar. Con Petro lo que sí se buscaría es grabar a los grandes capitales. Es que te acabo de dar una cifra que con eso ojalá titule tu tesis. 56 billones de pesos van a dejar han dejado de pagar los bancos por las exenciones que se les ha brindado en este país a través de reformas tributarias. Cuando eso sucede dime tú claro que esta persona Petro no va a hacer una reforma tributaria que tenga que ver con eso. Y al revés va a ser una que sea mucho más incluyente y que la sencilla como tú indicas lo decías entre más tenga más pagas y entre menos tengas menos pagas. Hay unos datos de Piketty que acá serían leídos como expropiaciones. Por allá en los años 50 en Estados Unidos el impuesto a la renta del 1% más rico llegó a ser hasta el 90%. Y eso sería leído acá como una expropiación total. No estamos hablando de un país comunista estamos hablando del Estado. Hay un artículo hay un artículo de hay un artículo en la BBC de Londres donde demuestran en Inglaterra y en Estados Unidos y en varias economías de Latinoamérica en donde demuestran que en 1965 hasta el día de hoy le han quitado a un peso 91 puntos a los ricos. O sea de lo que tenían los ricos un 91 punto le han quitado desde el 65 al 90. Y muestra el informe que nunca sirvió para reactivar la economía ni nunca generó empleo. Pero muestra tranquilamente y muestra por ejemplo en economías como en Argentina y otras en Latinoamérica como los ricos de este siglo son los mismos del siglo pasado y como esos ricos a través de la herencia es que llegaran a ser ricos y como los impuestos para las herencias se les quitaron. Aquí en Colombia se las han bajado constantemente y sobre todo para llevarse el capital extranjero o llevarse el capital al extranjero. Vamos con una pregunta aquí de las personas que nos están viendo recuerden que pueden preguntar ahí en los comentarios Adriana Callejas nos pregunta ¿cómo atacar a la corrupción desde su base para evitar el espiral perverso de violencia que genera el hecho de no contar con los recursos para invertir socialmente de tal manera que los niños puedan generar tempranamente mecanismos que los alejen de las manos de los antisociales? Pregunta Adriana Callejas al senador Pero es que ya me está hablando de varios temas de corrupción y de varios problemas me habla uno social me habla de corrupción ¿cómo lo podemos alejar? Yo más que alejar a los niños de la corrupción lo que buscaría es que los niños para ver si alguno de ellos llega a ser banquero o policía o senador etcétera que tengan algo que se llama caridad es que el individuo no tiene nunca caridad ni piedad por el próximo y en nuestro país es donde mejor se ve eso de que no existe caridad por nadie ni mucho menos lo que es piedad por el otro entonces me dicen ¿cómo alejaría esto a los niños? Los niños no pueden alejar de nada los niños van a estar siempre y no no va a ser va a ser en una buena mejor educación o sea yo no creo que el ladrón más ladrón del mundo la mamá haya sido una señora mala que lo educó mal no supo educarlo bien no lo llevó a misa no creo que no creo que se trate de eso yo siempre creo que un poco esa corrupción tiene que ver también con los como se diría eso con los momentos o con las oportunidades de pronto tú te encuentras muchas personas diciendo que nunca van a ser ladrones van a ser ladrones ni fueron ladrones seguramente nunca tuvieron un carajo que robarse o que ver es posible que algunos que realmente tuvieron alguna oportunidad unos si dijeron si y otros dijeron no pero no creo que el 99% de las personas tengan la oportunidad de robar o no por eso de pronto es mucho más fácil hablar moralmente pero en lo que yo sí creo para contestarle más seriamente a esta persona en lo que yo sí quiero es lo que tiene que ver con el tema de la igualdad en la educación o sea un hijo mío se educa mucho mejor creería yo posiblemente que el 95% de los niños en Marraquilla así de sencillo o sea o sea que esa persona no va a tener nunca más la otra persona en temas de alimentación de estudio etcétera de acceder a cómo construir estructurarse como una persona para vivir de lo que le gusta vivir si tú por ejemplo tienes 100 millones de pesos el otro año es posible que tenga solamente 70 lo que te dio en cambio el que tiene mil millones de pesos o tiene 10 mil millones de pesos solamente con que lo ponga el interés y todo después tiene 11 mil millones de pesos así que el que más tiene signo lo va a tener más y todo para mí estaría en la igualdad en la educación Senador usted ha comentado que pues que ya ya va de salida que ahorita está concentrado en que Petro sea presidente en el 2022 pero pues hay algunos informes de prensa dicen que usted está como encargado dentro del pacto histórico de conectarlo con los empresarios no sé si es cierto o no si es cierto con qué empresarios ha hablado de esto y qué le han dicho al respecto bueno empecemos con una claridad yo pasé o estoy o donde quiero estar es con Petro que estando con Petro llegue al pacto histórico esa es otra película porque la película del pacto histórico es de la cual la hace Petro es con lo que uno creería que con esa se puede hacer una lista del congreso que ayuda a Petro esa es la teoría entonces yo estoy con Petro ok entonces Roy es diferente Roy no está con Petro Roy llega a competir con Petro en una consulta ok entonces yo lo que siempre le contestaba porque entonces primero dijeron que era que no tenía los votos lo primero era que iba a ser vicepresidente de Petro después que no tenía los votos que iba por una consulta que iba a saltar de Barranquilla que iba a ser alcalde de Bogotá lo que tú quieras iba a hacer de todo y resulta que me estaban buscando muchos puestos y lo que creo que puedo ayudar aquí como cualquier otro partido sería en la organización de una campaña de presidente y en esa es la que me gustaría estar de hecho lo tengo como un tweet fijado en mi twitter en el que yo digo oigan espontáneos pero yo te digo de joderme que si voy a hacer esto o lo otro yo lo que quiero es organizar la campaña Petro presidente vale listo vamos entonces con la pregunta que nos envió otro amigo que es Cristian David Murcia David para que nos colabore proyectándola Armando que ha pasado con la discusión en el congreso del proyecto de ley 171 de 2020 el cual el cual es usted ponente y está orientado a discutir un tema principal y es el tema del derecho humano a la alimentación y a la nutrición adecuada la ley DANA se conoce así y también hace parte de uno de los puntos sustanciales en la implementación del acuerdo de paz en su primer punto que tiene que ver con temas alimentarios y nutricionales en el marco de las leyes especiales relacionados con el sector rural muchísimas gracias por la respuesta bueno a cristian david déjeme mandarle un gran abrazo un gran abrazo fraterno porque nadie se acuerda que yo presenté ese proyecto sino el señor que acaba de hablar por lo tanto para mí él es nutricionista a propósito no mira la comisión séptima todos me los escondieron escondieron es porque no han designado ni siquiera ponentes allá tienen que designar ponentes el señor tiene que demorarse unos tiempos para presentar la ponencia y hay unos tiempos para que se vote en la comisión etcétera nada no importa un carajo ese no ha habido forma oye no han habido forma de que escriba una letra y ya David Murcia que él y yo podemos detestar al congreso por las mismas razones que me está preguntando no ha pasado nada porque no le da la gana a nadie nada que pase y eso que estamos en época de pandemia que no hay un carajo que hacer supuestamente en la comisión séptima todo se mueve todo lo que se mueve todo lo que hay que hacer con salud seguridad social para los colombianos allá no funciona pero un abrazo dígale que le mando un abrazo que no tiene ni idea como o sea yo no creí que algún colombiano se acordara que yo había presentado ese proyecto bueno pero usted por qué explicaría eso o sea a qué intereses están respondiendo por las industrias por el lobby que tienen las industrias por el papel yo presiento de sus proyectos ustedes me llaman el presidente no sé qué el que le maneja el lobby a Dila Lule y no sé qué va entonces yo le mando gallo sí mañana pasado yo nunca me reúno pero si a mí me llamaron y me llaman que va a pasar con los más de la comisión séptima es básicamente porque eso no le conviene a la industria o sea para seguir hablando un poco ¿cuál sería el problema que cada vez que una Coca-Cola o una cerveza salga de la empresa pague impuestos? no solamente te dejan que pague impuestos cuando le haya vendido el teleno que la paga pero ¿por qué? ¿por qué sería el problema ponerle el impuesto a la cerveza? ah no es que va a subir la cerveza que suba ah que va a subir la Coca-Cola que suba pero ¿qué más tú de estar sentado en la puerta de Coca-Cola o de los jardines la luna uno, dos, tres ¿me pagaste tanto? ¿por qué no pasa eso? esa es una reforma tributaria de verdad claro otros hablantes que es necesario poner me mandas el dato de Cristian para mandarle el proyecto de ley por lo menos claro, claro ahí ya cuadro con Laura otra pregunta de una de las personas que nos está viendo Lina Gómez nos pregunta ¿cómo se va a dar la economía feminista y su equidad sobre entendiendo que esta economía es la que sostiene la clase que no tiene clase? llámese economía de la venta de revista en general la informalidad ¿cómo y qué garantías? esa es la pregunta pero a ver explica mejor la pregunta porque me quedé corto pues si le entiendo bien a Lina ella está hablando precisamente de las mujeres de las mujeres en la informalidad y cómo hacer para la economía feminista se se olvida sobre entendiendo que esta economía es la que sostiene la clase que tiene clase ok no no si estoy interpretando bien a Lina ella pues está preocupada es por las mujeres en la informalidad y cómo hacer para darle garantías a esas mujeres en medio de toda esta situación de crisis social me parece una buena una buena intervención le voy a explicar por qué por cada hombre que está desempleado hay cuatro mujeres desempleadas el 23% del desempleo llega a las mujeres y los hombres llegan 13 en términos de representación no pasan del 11% en los cargos de elección popular y todos los números siguen siendo que en el Estado 1, 2 y 3 para la mitad de la población que es lo que se nos olvida las garantías laborales no son las dadas ganan menos que los hombres en los mismos puestos etcétera 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 en lo que despiden siempre son más mujeres etcétera que hombres etcétera 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 y esa es una pelea que parece que nadie la da Chamel nadie nadie da esa pelea las peleas de las feministas en el Congreso que no la dan ellas porque la ganan otras son las que dan es que por la paridad dime tú qué puede servir para las mujeres que la mitad de las listas al Senado sean de hombres o mujeres ok yo apoyé eso y el Código Electoral siendo coordinador ponente único por mí por Ana María Castaña fue que salió eso y entonces tuve las feministas peleando y que entonces que para terna de magistrada no sé qué cosa una tiene que ser mujer y un día les dije algo y se pusieron bravas una cosa que todavía aún creo Angélica Rosano y Angélica María Robledo entonces yo le digo usted siempre son ternas dispuestos para las amigas de usted y usted se olvida que el 50% de la población son mujeres son maltratadas son asesinadas les pagan menos no las contratan las votan etcétera 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 por ahí también estaba auspiciando y es un proyecto de ley que van dando que es que en los sitios públicos en los colegios públicos y a las funcionarias públicas se les suministra lo que llaman la toalla higiénica ¿para qué? para que las niñas de los tratos 1 y 2 dejan de ir al colegio porque les da pena que puedan tener un accidente con la menstruación etcétera y lo mismo pasa en las personas que trabajan en algunas entidades públicas que no tienen recursos para comprar una toalla higiénica y hay que suministrarse y no es una idea mía es una idea que aplicaron en Escocia y fue con el Parlamento de Escocia de allá la copié a mí me da pena de pena o no dejo de decir si yo copio o no copio la idea yo lo leí fue mi esposa me lo dio y automáticamente lo escribimos con el grupo de la UTL en un proyecto de ley y eso es como lo último que se ha podido hacer pero obviamente soy una bandera en contra del maltrato y sobre todo en contra de la discriminación que hay y no me gusta mucho a veces ese feminismo que lo usan de moda las políticas las de moda yo no sé por qué están de moda ya 20 años haciendo política y todavía creen que son nuevas y son de grabación si ahorita esa discusión en redes sociales está muy fuerte como que a qué feminismo le estamos apostando o si es un feminismo anticapitalista antirracista o si es el feminismo de las cuotas me voy a robar me voy a robar esa frase para hacer un tuit de la hora la hora a cuál es el feminismo que le apuesta el país porque es que yo veo unas días que tú deberías hablar de las mujeres oye tú nunca la ves trabajando no pelean ni plata por ejemplo para la pequeña empresa donde están más mujeres por ejemplo en el país es una ayuda que se le da a las empresas para pagar la nómina que se dio en septiembre se aprobó el año pasado eso ahí lo que había es que por ejemplo en este país hay 1.700.000 empresas y solamente van a ayudar 131.000 o 131.000 y a esas le van a dar 4 billones de pesos pero hay solamente 1.000 oye esta vaina que le van a dar 2 billones de pesos cuando la fuerza laboral está es en la pequeña empresa eso lo negan yo no vi ninguna feminista peleando por eso ellas cuando van a hablar de la paridad que la analista sea esto que la terna sea uno que 10 jueces sean 5 ellas gritan y gritan yo no estoy ni nada que yo no encuentro de lo que es el feminismo hay millones de mujeres en la mitad de la población que está siendo golpeada por ser mujer pero no es golpeada no solamente con un bar sino golpeada desde el sueldo golpeada de la discriminación de la humillación yo nunca he visto esa pieza decir nada por eso si precisamente la discusión sigue abierta senador yo vi una entrevista que le hicieron a usted en cuestión pública precisamente en donde pues le daban una buena calificación de transparencia pero al final a mí todavía no me queda muy claro cómo son como las discusiones en su familia o sea con su hermano con su hermano Camilo Benedetti o con su si no estoy mal es su madrastra Azucena si no estoy mal cómo hacen para que no pues para no hablar de bueno usted a mí no me hable de negocios yo no me puedo meter en eso o también con la empresa que tiene su madrastra que pues tuvo algunos negocios con la alcaldía de Char bueno yo no sé cómo contestar esta pregunta que al contrario ojalá hablaran más de negocio porque yo te puedo decir aquí públicamente y están los papeles que la esposa de mi padre está quebrada es re quebrada ha perdido absolutamente todo yo no entiendo cuando alguien puede decir que se ha ganado plata cuando esa persona está quebrada y no ahora se ha quebrada desde hace 4 o 5 años y por culpa de yo estar peleando con los bancos no le cuando eso cuando uno se quiebre yo no tengo mucho que ver con eso no sé de eso porque nunca me he quebrado ni tengo nada con que he quebrado a ti te pueden dar unos plazos unos extender el tiempo unos estudios y tal ¿se lo negaron? obviamente ellos me echan la culpa a mi y por eso es al contrario yo no he tenido comida placentera por esos temas sino al contrario siempre sospecho que me echan la culpa que se jodieron fue por culpa a mi yo no creo que haya sido así pero me voy a echar la culpa por eso porque con toda esa poca locura que me inventa entonces yo no puedo vivir un préstamo yo no puedo vivir un préstamo mi hermano vive en Estados Unidos él es ciudadano americano tiene pasaporte gringo vive allá desde el año 2007 2008 o sea hace 15 años el otro día por tema de negocio iba a abrir una cuenta bancaria con 15 millones de pesos y dijeron que no porque estaba siendo investigado porque me están investigando a mí así que es al revés así que a ver todas las preguntas que se aparecen y pongo a llorar a alguien con lo que te estoy diciendo bueno entonces en ese orden de ideas vamos a preguntar bueno vamos a darle la pregunta aquí de David Hattner David Hattner pregunta senador ¿qué tan cierto es lo de su enriquecimiento ilícito por no justificar su patrimonio? pregunta David no eso no tiene nada que ver imagínese usted David que a mí me abren 7 investigaciones ¿dónde está la locura? con la señora esta Cristina Lombana 7 porque un hijo de puta fue allá y me acusó sin una sola prueba sin un solo testigo esta señora Lombana se le ocurre hacer algo y no sé si alguien aquí habrá abogado o no se le ocurre entonces viene y coge y reúne todos los procesos todos los procesos los reúnen en uno eso nunca lo había hecho yo hasta me dio risa me da risa me parece que hagan esa estupidez porque entonces el proceso se va a demorar 80 años harto de estar metido ahí pero bueno en agosto del año pasado la señora dividió los casos debe ser que alguien porque es lo que me dicen me dijo que usted es un imbécil que eso no se hace que hay que dividir los casos y tal y los dividió entonces en esos años que tuvo los 8 casos y los he dividido y tal ha estado investigando 300 personas cercanas a él hay dos de ellos que fueron cuñados míos hace como 33 años y los manes son los exportadores más grandes que hay aquí en Barranquilla de papaya y melón y tiene una sociedad con unos holandeses casi se las quitan por último fueron cuñados míos en el año 87 88 entonces la señora después de todas esas investigaciones y de casi más de 100 testigos como no encontró ninguna prueba y nadie ah no ya que el señor tiene 7 entonces vamos a hacerle 8 hagamos el erradicado 8 ojo esta vaina para saber el señor en qué en qué es que se ha gastado la última vez en hace 16 años yo le juro que a muchos de los que están acá le pregunto qué estaban haciendo hace 16 años y nadie sabe y ahora tengo que ver qué carajo me gasté un millón de pesos 500 mil pesos pero bueno esa es parte del oficio y no hay problema pero si es una locura de que a ti no te encuentres ni un testigo ni una prueba y entonces la vaina dice oye vamos a ver este señor qué ha hecho con la plata en los últimos 16 años entonces según el enriquecimiento ilícito que ella me da ojo David en los últimos 16 años es que yo me robé de 10 millones y pico mensuales o sea tronco de de bandido líquido que robé en los últimos 10 en los últimos 16 años ya 10 millones de pesos mensuales tú dirás sí es lo mismo 100 que 100 y lo mismo 10 que Lits y la misma fue nada pero para ti te abren una cosa de investigación porque supuestamente cada mes tú te requisiste 10 millones de pesos no estás loca tiene que estar loca tiene que estar loca David y Chamed porque tiene que estar loca y eso qué significa o sea que esa hija no me está investigando ella no me está investigando ella está buscando es donde hay un delito vamos a buscar debajo de la fombra de pronto esconde una cosa aquí vamos a buscar en el banco es una cosa muy loca muy absurda en este país la justicia vale huevo aquí todo es político aquí la justicia nadie va a dejar la justicia a nadie le interesa saber si Benedetti es verdad un bandido no es un bandido nada si no le está haciendo la vuelta a alguien y la voy a demandar y la voy a joder ahora que se va a estar este poco tiene mamada bueno vamos con Cristian David Murcia el de la pregunta de la nutrición comenta saludo senador la pregunta sobre el derecho a la alimentación es parte de mi interés académico y personal espero poder aportar a ese debate desde cualquier instancia y no yo yo se lo decía con mucho cariño y claro no lo voy a buscar porque te repito no sabía que había otro colombiano que supiera que yo había podido en ese proyecto no si señor Cristian David es un duro en el tema y pues yo le voy a rotar el contacto ahí a Laura Andrés Camilo Pérez hace otra pregunta ya para ir cerrando hace unos años el hoy senador Gustavo Petrio solicitó una auditoría al software de la registraduría en su momento no fue posible ahora sabiendo que no es tan confiable ese sistema que piensa hacer la Colombia Humana para que se pueda dar esa auditoría y no haya tantas irregularidades en el proceso electoral el próximo año bueno le tengo muy buenas noticias yo en diciembre siendo coordinador por un componente hice aprobar o se aprobó el código electoral del Congreso de la República entonces como ya yo había entrado la Colombia Humana y no solamente por eso entraron cinco artículos de Gustavo Petro que le he mamado a Gallo que nunca en su vida le había podido meter un artículo le había podido meter cinco en ellos está el software para el escrutinio del Consejo Nacional Electoral porque aquí la gente lo que pasa es que cuando celebran las elecciones a las nueve, diez de la noche el domingo eso es lo que es es un conteo y ese conteo no te da la credencia a ti realmente lo que te da la credencia lo que es válido es el escrutinio por lo tanto va a un software especial para eso al mismo tiempo él metió otros artículos en los que las auditorías las auditorías van a estar en tiempo presente en un salón diferente bajo una nueva red diferente en la cual lo de los partidos los partidos van a poder estar viendo van a poder estar viendo en tiempo real en tiempo real van a poder ver qué está pasando con la transmisión de datos inclusive antes de que sean transmitidos de las mesas a la registraduría entonces todas esas auditorías y esos software quedan incluidos en la nueva ley del código electoral que como es un código tiene que ir a revisión obligatoria a la corte constitucional y estamos esperando que salga y que después entonces sea sancionada por el presidente de la ley vale vamos a seguir con otra pregunta de las personas que nos dicen Angie Durán nos pregunta ¿cuáles son los tres principales ejes en los cuales usted va a basar la campaña a la presidencia de Gustavo Petro en el 2022? bueno todavía no lo sé pero sí me gustaría que fueran con base en acabar la desigualdad de que no se siga administrando la desigualdad y sobre todo las bases para que exista una educación mucho más igualitaria y una ñapa que no tiene que ver con el gobierno directo de Gustavo Petro pero que sí tendrá que influir es en que haya justicia de verdad se encuentra que en todos los casos importantes de corrupción de este país siempre andan huevoneando pero por ejemplo como usted me dice a mí que el señor Luis Carlos Sarmiento es el dueño del 30% de Odebrecht que su firma corficolombiana fue la que pagó porque ya sancionaron al señor el tipo de ese melo lo sancionaron ya como bandido que pagó las coimas y entonces ¿de dónde salió la plata con que pagó menos las coimas? ¿del sueldo de él? ¿no? de Luis Carlos Sarmiento entonces senador yo meto la cucharada y un segundo es que ahí yo creo pues a mí me parece súper importante y es algo de lo que no se habla mucho y es del papel de los medios de comunicación porque al final hay unos medios que están construyendo una imagen de estos personajes totalmente contraria a lo que a la real influencia que tienen en la sociedad y ahí que se puede hacer también ese era el paréntesis que quería colocar es que no ese paréntesis me parece berraco porque si algo yo quisiera hacer también es joder a los medios de comunicación ¿de quién son los medios de comunicación? de Artina Lourdes de Julio Madre de Santo Domingo de Luis Carlos Sarmiento etcétera son siempre de los ricos y los ricos no tienen medios de comunicación para ganar plata sino para ejercer poder para chantajear para joder al poder de que no se mexican con ellos para cuidar los negocios de ellos ya es hora también de empezar a buscar una legislación de cómo accionariamente deben estar los medios de comunicación punto y deben ser mucho más regionales y se les debe obligar a que lleguen a ciertas partes donde les dé la gana etcétera hay una cantidad de situaciones porque en este país y ojo porque ahora van a salir a llorar los que hablan de la libertad de prensa en este país en el siglo pasado decían había que cuidarla la prensa del estado en este siglo hay que cuidar el estado de la prensa es que la prensa hace de todo digo la prensa tradicional y los otros que dicen que hacen que no son serios como ustedes también no porque esté en su programa sino con lo que estoy viviendo ahora y los otros que hacen especie de sicariato o bueno no voy a decir no me voy a me demandan los pendejos eso tú sabes cuál es la realidad esa esos tipos de tu vida es encuerándose desnudándose dice una cantidad de estupideces en pagos por un bando y los otros los bancos le dan una plata y si le dan al otro una plata se cambian de bando etc es una cosa bastante loca que pasa con los medios de comunicación pero créanme que yo no veo televisión por lo que nacional hace un noticiero no sé 8 años 9 años no sé revistas semanas y tal las ojeo raro que lea y radio como yo soy no me levanto tarde entonces básicamente no no hay mucho radio pero si quisiera decir que que los bancos como los medios de comunicación van uniditos para hacer eso hay una parte que a mí me hace mucho ruido con Semana y es que se supone que los Gilinski tenían una buena relación con Petro o es que pues era es mentira a ver yo 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 no sé qué buena relación que tú puedas tener con alguien primero segundo lo que pasa es que Petro seguramente lo que dicen uno puede entender con un tema de Colombia desde el año 2005 tú hubieras la relación con el abuelo del hoy dueño de Semana yo no sé si tú puedas seguir preservando la amistad con el abuelo con el nieto de algún amigo tuyo después ok eduardaza nos pregunta buenas noches profesor chamil el senador benedetti mi pregunta es cuál es el plan del congreso de la república para la reactivación laboral y financiera en caso de que la pandemia no logre controlar ninguna ninguna te acabo de echar el cuento del pavés que tratamos de llegar a que le llegara toda la fuerza laboral y nos faltaron cinco votos la primera persona que habló de la renta básica fue yo en el año pasado pero no porque haya sido inteligente ni haya sido un verraco sino porque leí a Luis Jorge y a partir de ahí empezamos varios y nos hemos oído varios pero que el congreso vaya a hacer nada con mierda es que ni siquiera pero es que hay un artículo creo que es el 215 de la constitución que no me acuerdo cuál es en el cual tú puedes como congreso adoptar una ley hacer la ley reformarla con lo que te dé la gana y hacerla ¿por qué? porque esa forma el contrapeso del ejecutivo de los decretos ley aquí el congreso ni siquiera te ha dado un informe de lo que ha pasado con los decretos ley que es constitucionalmente que se tiene que hacer y si era una comisión pendeja y de 10 pendejos que hicieron 10 pendejadas y fuera pero que el congreso vaya a usted a esperar de que tenga una retiración nada entre las cosas que yo empecé a pelear con la UFU por ese tema por el tema de la renta básica y porque yo estaba promoviendo una moción de censura al ministro de defensa resulta que todos de la cámara estaban reunidos con el señor ministro de defensa cuando yo estaba firmando la moción de censura por lo que había pasado el 9 de septiembre en Bogotá que tiene mucha responsabilidad también Claudia López entonces yo lo que te quiero es explicar que si estás esperando con el congreso ni nada nada aquí lo que se haga porque manda a ser el bandido bueno bandido no ya le he hecho hijueputa por todos lados del ministro de hacienda la ratita a propósito de la pregunta de Eduardo y de lo que su merce menciona de la renta básica hace unos días en un conversatorio virtual en donde estaba precisamente el profesor Garay yo le preguntaba al profesor Garay pues más o menos bueno supongamos que tuviéramos un congreso decente y que se aprobara el tema de la renta básica a mi lo que me preocupa al final es como operativizar el tema porque pues digamos que las propuestas de renta básica son rentas básicas focalizadas y entonces dicen que la vuelta está ya inventada que es a través de los bancos y demás pero en el caso que se diera lo que podría pasar también es que un tipo como el ministro Carrasquilla diga esa vaina es muy cara y entonces nos toca recortar de otro lado para poder garantizar esa renta básica ¿sí? no sé si no sé si se puede terminar leyendo como un gasto más y no como un derecho ciudadano o usted ¿qué opina? no el doctor Jorge Garay ha mostrado siempre sus intervenciones de dónde se abrirá la plata una de ellas es dejar de funcionar la reforma tributaria del diciembre del 2019 otra es eso da como 8 o 9 millones de millones de pesos la otra es juntar todas las ayudas que da el Estado que pueden llegar a ser unos 20 millones de pesos y volverlas en una no es que se dejen de dar sino que se vuelva no es que se dejen de dar sino que sino que se unan en una sola y toda esa ayuda de familias en acción o en acción no sé qué tal que suman como 20 millones de pesos después él dice que tiene que hacerse unas cosas con el tema del crédito público y con las deudas etcétera etcétera si hay también problemas de información esas bases de datos no son confiables es que si tú revisas tú vas a ver si alguna de esas ayudas le llega a un despasado o a una persona realmente pobre a ninguna de esas personas le ha llegado ninguna ayuda exacto habría que revisar eso también claro es que una de las cosas más dramáticas no lo quería decir pero voy a decir una de las cosas más dramáticas que ha dejado esta crisis es que el Estado no sabe dónde están los pobres eso que te acabo de decir es dramático o sea si mañana llegara el niño de Dios llegara allá a la Plaza Bolívar dígame aquí le voy a dar 10 millones de pesos para que lo reparte a las personas más pobres tienen que ser a las no sé a la más pobre tú no sabes dónde están el Estado no tiene no sabe dónde están las más pobres y no hay interés como tú no serás de esa a los primeros más pobres que necesitan esta plata se desaparece la plata se desaparece porque tú no sabes dónde están los pobres bueno el compromiso era de una hora de charla ya casi estamos llegando a la hora Juan Carlos Bolívar hace dos preguntas la primera pues su merced ya la respondió hace un rato voy con la segunda de Juan Carlos Bolívar él pregunta ¿cómo afrontará el pacto histórico la guerra con todas las formas de lucha que el judío ha planteado de cara a las elecciones del 2022 en particular con la persecución judicial que plantea la fiscalía bueno a ver lo del tema de los recursos yo creería que la mejor forma de hacerlo es que sea una lista cerrada no abierta como la han planteado porque mañana a mí me meten en esa lista yo no quiero aspirarse nada pero oye tú me tengo que ir ustedes me dejan a mí solo aquí en la costa peleando contra el clan de los charos oiga yo tengo un nieto hijo de cuanta vaina contra el clan de los charos contra el clan de los besaitos contra el de los géneros de los cotas me acaban si tú me dejan solo buscando que la gente vote solamente por esa lista es mucho más fácil para mí defenderme ante eso y es posible que haya un super petrista en semana larga el tipo dice no jodas no me gusta a petro voy voto por petro pero al senado dice bueno voy a votar porque mañana me tienen a la hija voy a trabajar entonces para mí la solución es la lista cerrada yo desde aquí puedo mirar con quien sea porque yo tengo que decir vota por la lista vota por la lista vota por la lista y ese pacto histórico es petro peleando contra esos planes entonces para mí para mí esa es que no me han entendido es verdad pero ya nos haremos a entender porque aquí en todo para ti hay mucho desorden pero aquí hay más desorden que con el rajo y lo otro es la otra pregunta fue cuál la de a la persecución judicial esa hay que estar muy atenta por ejemplo yo no me quiero justificar pero por ejemplo a mí por la investigación esa que me preguntaron a ti en enriquecimiento listo ese informe está hace un año y pico y resulta que la señora lo encontró ahorita o sea o sea hace un año lo tiene ahí y es un informe estúpido estúpido a ver cómo voy a demostrar que es imbécil me parece hecho por un niño de 10 años y pero pero hijo de él y resulta que 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 o sea no 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 sé cómo explicar o sea no 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 coincidencialmente apareció ahorita exacto entonces eso eso aparece ahora y entonces lo tienen hace un año y ustedes vienen a joder la videra con eso a eso no hay que tener de mucho miedo eso lo que hay que estar es atento como cuando uno viene una cuadra llana de ladrones entonces cuando le roban a un vecino todos empiezan a gritar y a pintar y a lo siguiente la gente sale corriendo entonces algo parecido nos va a tocar hacer así que cuando empiecen a joder a los alumnos nuestros hay que salir a gritar el ejemplo que le acabo de poner no lo había puesto nunca pero es bueno como si estuvieron todos mismos en una cuadra y sabemos que hay bastantes ladrones entonces esto nos dijo a la hora que alguien robe de pita y grita y todo el mundo empezamos a gritar y a pitar el otro tipo sale corriendo algo así vamos a tener que hacer Senador ya se nos está acabando el tiempo yo le quería agradecer mucho por el espacio yo estuve jodiendo por esto las últimas tres semanas no sabía no sabía que pena no 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 pues no es un reproche es porque yo tengo la hora aprovecha de vaina y con razón no no es un reproche solo porque la hora de estar diciendo otra vez esté mal diciéndome que hay entrevistas pero no yo quería destacar algo y es que yo sí estoy muy acostumbrado de ver gente de izquierda que se vuelva de derecha y conservadora y a mí sí me parece destacable pues que pues que usted haga el camino contrario y me parece destacable porque hay mucha gente que lo lee en términos negativos como que llegó este lagarto acá a venir a jodernos el parche y yo sí claro eso eso ya fue lo que me ha movido risa y sabía que era un éxito lo que estaba pasando oigan ey niños a ver eso fue un éxito desde cualquier punto de vista lo vivas y te voy a decir por qué por qué entonces la gente decía ah mira este oportunista se está pasando en un momento oportunista cuando yo me hubiera pasado para el gobierno porque me han dado un puesto un contrato entonces tú dices claro el 5 de punta que estaba con la paz y ahora está con la guerra claro se fue de oportunista entonces yo decía cuando yo me pasé con el 23 de octubre era el tipo con peor favorabilidad y el que más duro le daba palo entonces que tú estés pendiente de que sea un oportunismo quiere decir que a ti se te está pasando por la cabeza que puede ganar y eso fue una cosa impresionante es un símil lo que voy a hacer es un símil por favor es un símil si no te cambias así un poco locura empiezan a decir la primera guerra mundial se armó por un huevón que se llamaba francisco fernando un archidurte de Austria que era un tipo pacifista era un huevón y lo mataron un moridero por allá que se llama Salajevo y resulta que ese asesinato desencadena unas cosas locas lo mismo pasa aquí por un huevón como un benedetti que se haya pasado un pendejo como yo que se haya pasado un moribundo como yo que se haya pasado desencadena una cantidad de cosas inimaginables o sea a mí la actitud que está de acuerdo conmigo que desde ese mediados de octubre al día de hoy no se mueve la política ni una hoja política sino que va a ser Petro Petro es la última encuesta que es la encuesta más seria que ha visto en este país por el número de personas 4400 quién sabe quién sabe qué manos habrán ocultado pero ahí Petro tiene 46 morcitos favorables yo no tengo nada que ver con eso no soy el hacedor de eso no soy el cerebro de eso pero tú sí puedes decir que fuera chispa que desencadenó todo lo que sucedió y que además podía probar una cosa más fácil si el benedetti se pasó para allá porque cualquiera no se podía pasar para allá y eso era un poco pero para mi defensa ante esta cantidad de locura provocada Petro ha dicho en todas partes de que la agenda de él y la mía siempre han sido iguales en los últimos 20 años entonces no es que estuviera tan raro más bien yo no sé por qué a nadie se le ha ocurrido decir que fue que empecé al revés y llegué al sitio de guerra no yo creo que con eso podemos cerrar muchísimas gracias senador muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron a todas las personas que comentaron a todas las personas que preguntaron probablemente voy a seguir jodiendo a la hora para una próxima entrevista en los próximos días cuando quieras me gustó mucho estar aquí ¿es Shamil o Shamil? Shamil Shamil sí señor ¿y de dónde eres? por el apellido mi papá es del sudeste asiático y por ahí es la cosa se conoció con mi mamá en la unión soviética ah pero no es árabe no 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 mi papá es de Sri Lanka de Sri Lanka y por allá viene el nombre ah yo es increíble porque todos los árabes de aquí de Barranquilla que son de Palestina dicen que venían de Siria pues sí mi familia mi familia es musulmán pero pues pero el país es un poquito más corrido a la ¿y tú eres musulmán? no 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 yo sí crecí acá y entonces soy colombiano colombiano de cría por el corte puedes ser judista no 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 bueno pues no muchísimas gracias nuevamente a usted y pues de nuevo acuérdense que pues yo voy a estar por mis redes sociales contándoles que nueva charla vamos a tener hasta luego y hasta la próxima muchas gracias hasta luego gracias gracias